Muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy vamos a eliminar los archivos que se encuentran en Google Docs. Vamos de una vez, ya que estamos en nuestro navegador, le damos clic a los puntitos y vamos a buscar nuestro... Entonces, ya que estamos en nuestro documento que aparece en Google Docs. Imaginemos que quiero eliminar uno de estos, solo le vamos a dar a los tres puntitos y le vamos a dar a la opción eliminar y los tres puntitos, eliminar, dice que se moverá a la papelería y se eliminará definitivamente después de 30 días. Y seguimos eliminando los archivos que no nos interesen en esa parte. Es cuanto a este video, hasta la próxima.